La Comunidad de la Vida El Clip de la Vida El Clip de la Vida El Clip de la Vida No puede esconder el árbol No puede esconder el árbol El Clip de la Vida Es tan hermosa como una novia ¿Lo amas? ¿Quieres estar con él para siempre? Debes ser en una iglesia para invocar a los espíritus. Y en plena ceremonia. Mi alma está en la primera vela. Su alma está en la segunda vela. Al encenderla, se incendiará su alma y corazón. Si el amor que sientes es falso, los espíritus no perdonarán. Eres mío y yo soy tuya. Vamos a estar juntos para siempre. Todo esto fue culpa mía. ¿Por qué no fui capaz de dejarte ir? No puedes revertir el hechizo. Su matrimonio está bendecido por el diablo. Necesito arreglarlo. La Novia 2 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!